Pantalla, algunas imágenes de apoyo de ya algunos recintos donde las filas de votaciones son largas que ha tenido que salir a organizarla incluso con el auxilio de la policía militar electoral pero todo ahí de manera pacífica, la gente en hilera haciendo su fila, ojalá si transcurra el proceso total y en karma. Otra información importante que es que dentro del recinto usted no puede ingresar con un teléfono es la norma que ha planteado la Junta Central Electoral ahora bien, ya luego que termine el conteo, los que están dentro y los que están trabajando dentro del recinto si pueden inclusive grabar, comenzar una transmisión en vivo, lo que le permitan sus facilidades pero es importante que usted pueda mantener su teléfono fuera del recinto De manera de echarse lo mencionaste Conoce a Carlos Que era una especie de embajada norteamericana Sí En filita, sin celular y sin arma